Hola y bienvenidos a otro video tutorial. Hoy os voy a enseñar cómo se hace un RAID 5 por software con Windows Server 2008. Un RAID 5 es parecido a RAID 1, pero no es igual. En este RAID el mínimo de discos que tenemos que usar es 3. Va a guardar información en 3 discos para tener una fiabilidad de que si se falla algún disco no se pierda la información. Por lo tanto, es un mecanismo de seguridad. Vamos a ver cómo lo hacemos. Le damos a inicio. Todos los programas. Herramientas administrativas. Administrador del servidor. Tened en cuenta que estoy usando Windows Server 2008. Damos al maracenamiento. Administrador de discos. Y aquí tenemos nuestros discos duros. Yo he instalado 5 discos duros porque vamos a hacerlo con Hot Spare. El Hot Spare es un disco vacío, un disco duro que tenemos añadido vacío. Por si falla uno de los discos que tenemos para RAID 5, pues que este disco que está vacío lo sustituya. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el RAID 5 con Hot Spare. Vamos a necesitar 3 discos. Estos 3. El 1, el 2 y el 3. Para el RAID 5 y el cuarto se pondrá para Hot Spare automáticamente. Bueno, hacemos clic derecho sobre uno de los discos y le damos a nuevo volumen RAID 5. Vamos a siguiente y añadimos los discos que queramos. Usará 3 discos para el RAID 5. Y el resto de discos que sobran los usará para Hot Spare. Si falla un disco, usará el que tenemos como Hot Spare. Añadimos y uno más. Vamos a siguiente. Le asignamos la letra que queramos. Siguiente, formato NTFS y le añadimos una etiqueta RAID 5. Este es el nombre que va a tener el disco duro. Siguiente y finalizar. Nos pregunta si estamos seguros. Le damos así. Y ahora tenemos que esperar a que nos cree el RAID 5. A los 3 discos que va a usar para RAID, les hace una partición que usará para el sistema. Y a la que se queda vacía, pues no le hace nada. Si quieren comprobar que funcionan los RAID, tanto el 0, el 1, el 5, los que quieran, lo único que tienen que hacer es desconectar uno de los discos duros que forman parte del RAID y ver que la información está guardada en los demás discos. Si, por ejemplo, quitamos el disco 1, la información estará en los discos 2 y 3. Toda la información. En un RAID 1, si quitamos el primer disco, pues vemos que la información va a quedar en el segundo. Y para comprobar que JoveSpares funciona, pues lo que tienen que hacer es desconectar uno de los discos, o el 1, o el 2, o el 3, solo uno, ¿eh? Y verán como el disco 4 se añade al RAID y dará error el disco que hayan quitado. Bien, pues ya tenemos hecho el RAID 5. Tenemos aquí, lo vemos como un disco duro. Son 3, en realidad son 4 discos duros, pero tenemos 3. Bueno, pues ya está. Hemos visto que se ha añadido como un disco duro y tenemos este que va a ser JoveSpares. Solo tienen que quitar, como les he dicho antes, un disco y verán que la información total va a estar en los otros dos discos. Además, el JoveSpares va a sustituir al disco que deje de funcionar. Y esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Hasta el próximo videotutorial. Y si quieren ver más RAID, aquí arriba, les dejaré anotaciones para que vean tutoriales de cómo hacer RAID 0, RAID 1, con Windows Server 2008, y por software. Hasta el próximo videotutorial. Chao.